Mucha expectativa, como siempre, el Día de las Infancias, el Día de la Niñez, es una fecha comercial importante para todos los centros comerciales, para Calle San Luis y las jugueterías en particular. Esta propuesta, la gente habitualmente sale sobre la fecha a hacer las compras, pero bueno, tenemos pensado hacer descuentos, promociones, con tarjetas, en efectivo, y Calle San Luis tiene una amplia oferta de productos que tienen que ver con regalarle a los chicos algo, sí, las jugueterías obviamente, pero también está indumentaria y otras posibilidades que ofrece nuestro centro comercial con casi 500 comercios que se suman a esta idea de ofrecer en Calle San Luis una amplia variedad de productos al alcance del bolsillo, como siempre ofrece Calle San Luis. Bueno, y la expectativa está puesta, como todos los años, si van a ser alguna momida previa al Día del Niño, la peatonalización tan conocida en Calle San Luis. Es un clásico y aparte, bueno, la gente lo reclama y siempre es un éxito para la gente, porque viene a transitar obviamente una calle con muchos colectivos, con mucho tránsito vehicular de una manera diferente, es como una calle recreativa, pero además hay intervenciones artísticas, cosplay, personajes, va a haber payasos, malabaristas, va a estar bueno. Vamos a confirmar bien cuál es la extensión de la peatonalización y el horario que seguramente lo coordinaremos en estos días con la municipalidad que se suma a este festejo. Teniendo en cuenta el Día de la Niñez, pensaron una campaña teniendo en cuenta a los juguetes, en especial a los juguetes bélicos. Sí, sí. Bueno, hay una campaña que se llama La violencia no es un juego, que reciben en un local de Calle San Luis, que está en San Luis 1425, Penny, los juguetes bélicos. Y le regalan a los chicos que lleven una pistolita, un revólver, algún juguete usado, en cualquier condición que esté, una pelota sin cargo, sin obligación de compra. Pero además tienen la posibilidad de ganarse el 20% de descuento en la compra de otro juguete o en la compra general, en el local, y la heladería Momo también le va a hacer un 20% de descuento en sus productos. A esto se suma una empresa que recicla el plástico que se va recaudando.